No se puede realizar ninguna detención, obviamente es una actividad clandestina que se desarrolla en un centro de barrio, no está permitido, no conjuntaba con ninguna medida de seguridad y pues bueno, se dará parte a la Fiscalía General de la República por la comisión de algún delito. Cambiando de tema y aprovechando el momento, hace unos minutos, hace unos instantes acaba de sentirse un movimiento telúrico, ¿lo percibieron ustedes? ¿Tienen conocimiento de algo hasta ese momento? Así es, se empieza a reportar en algunas alcaldías la percepción de un pequeño sismo, sin percepción en algunas alcaldías.